hola chicas bienvenidas a mi canal espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión como pueden ver en el título del vídeo les traigo un videíto de productos nuevos de la marca ok beauty utilizando estos productos ya unos días y la verdad es que me han encantado muchísimo en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan y conozcan más de los productos que la marca ok beauty tiene para ustedes les voy a presentar el primer producto que es el aceite facial él se llama prep and care de ok este aceite chicas yo se los recomiendo mucho a las personas que como yo tengamos bueno tengan la piel seca súper súper se los recomiendo este es un aceite que pueden utilizar en el día en la noche pero sobre todo también lo pueden utilizar antes del maquillaje que es como yo lo he estado utilizando bien en esta cajita súper mona y este es el producto en sí viene en un envase de vidrio y ya saben trae su goterito yo lo que hago ahorita les voy a estar mostrando cómo es que yo lo aplicó en mi rostro pero como les digo yo lo aplicó antes del maquillaje no lo estaba utilizando en el día y en la noche porque en el día utilizo mi protector solar que es bastante aceitosito bastante hidratante entonces entonces no siento necesitarlo pero si a la hora de maquillarme me encanta porque de verdad hoy por ejemplo me puse la promat ya saben que esa base es bastante mate y vean o sea se me ve se me ve súper súper bien la base sinceramente o sea no se me ve acartonada no se me ve no se me ve ya saben esos parches feos que se te hacen que es porque obviamente no tienes bien hidratada tu piel la verdad es que cuando utilizo este aceitito no se me hacen para nada esos parches de resequedad sinceramente chicas me gusta bastante y tengo más o menos como dos semanas utilizándolo y no me ha dejado abajo la verdad es que me gusta bastante además de que huele súper rico es algo que no se me gustó mucho huele es que no sabría yo soy pésima para para describir aromas pero la verdad es que éste me gusta bastante como huele porque no es dulce tampoco es es más bien como fresco un aroma fresquito y la verdad es que me gusta bastante se quita con el tiempo o sea me lo puse hace unos minutos y la verdad es que ya no huele pero cuando te lo pones es bastante agradable de oler y yo lo que hago ahorita les voy a estar mostrando solamente agarro tres gotitas tres cuatro gotitas si es que veo que mi piel está muy muy seca me pongo un poquito más y lo fruto en mis manitas y ya después me lo aplico en la piel en la carita donde tenga más resequedad está además se absorbe súper súper rápido no no se ve como que el aceitoso no se ve grasosa tu cara y otra cosa lo puedes utilizar solamente él solamente para que te veas un poquito más como glowy y eso a mí la verdad se me hace muy muy padre y les digo lo pueden utilizar día y noche y antes del maquillaje el siguiente producto que les quiero hablar es este tinta esta tintita para labios sombras y también para mejillas también de la marca ok beauty este se llama color salud salud no sé bien cómo se pronuncia pero les digo es una tinta hace tiempo se pusieron muy muy de moda y siento que están regresando este es en el tono safari que es un tono para mí súper súper básico súper neutro súper que lo puedes utilizar de día y de noche a todas horas y la verdad es que se te va a ver bien ahorita también les voy a mostrar cómo es que yo lo aplico en mis mejillas no lo he utilizado en los labios porque siento que el tono es como un poquito claro para para mi tono de piel entonces no lo he utilizado en labios pero también lo puedes utilizar en labios también lo puedes utilizar como sombra porque este producto que es lo que más me gusta de él es que se seca mate o sea sella no se queda nada más como cremosito como pueden ver el rubor ahí está y no se va a caer en un buen tiempo y de hecho dura bastante bien todo el día y también otra cosa que me gusta bastante es que lo puedes aplicar con tus dedos o con brocha o con esponja yo lo utilizo con esponja aquí les voy a estar mostrando cómo es que me lo aplico la verdad es que es súper súper bueno algo que creo que no les dije de de estos productos es que son hechos en rusia y ya saben que yo amo rusia no sé me gusta mucho la cultura y también lo que me gusta es que todos al menos los tres que yo tengo te traen en el lote y la caducidad eso es súper súper importante chicas porque a veces antes yo era así de que utilizaba o guardaba más bien productos súper súper viejos y pues el maquillaje también caduca así es que eso es algo que hay que tener muy muy en cuenta y sinceramente este me gusta también bastante es el rubor ya ya desbancó a luminoso de milani este es el que estado utilizando ya todos los días pero bueno este es mate completamente mate no tiene no tiene ningún brillito pero la verdad es que queda bastante bien y ya te puedes poner tu iluminador les digo en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan y vean los productos y además de esta tinta tienen seis tonos así es que vayan y chequen creo que de los demás productos no les dije cuánto traen pero la tinta trae 7 mililitros que como es una tinta te va a durar muchísimo y el aceitito es igual que una base trae 30 mililitros entonces chicas estos son los nuevos productos que la verdad he estado utilizando mucho en las últimas semanas me gustan bastante y súper se los recomiendo les digo les voy a dejar el link en la parte de abajo para que vayan y chequen todos sus productos y bueno chicas esto sería todo por hoy espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye